La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pide a los gobiernos de Europa un embargo total al petróleo ruso. Eso sí, será hasta final de este año para contener el golpe en los mercados y, sobre todo, para buscar otras alternativas de suministro. Un golpe más a Putin en un momento clave de la guerra. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha propuesto este miércoles a los gobiernos europeos imponer un embargo total al petróleo ruso. Si bien plantea un periodo transitorio hasta final de año para contener el golpe en los mercados y preparar vías alternativas de suministro. Esta ruptura con el petróleo ruso se hará de manera ordenada para que los propios países de la Unión y sus socios tengan tiempo de buscar vías alternativas de suministro y contener el impacto en los mercados. El embargo afectará tanto al petróleo transportado por vía marítima como por oleoductos, sea crudo o refinado. Aunque el sistema diseñado por Bruselas, en referencia al fin de las importaciones de crudo, sea progresivo. Un golpe más al Kremlin en un momento crucial en la guerra, sobre todo para los civiles de Azovstal. De hecho, el presidente de Ucrania ha celebrado la evacuación de 156 civiles de la planta de Azovstal en la ciudad de Mariupol, a pesar de que Rusia no respeta los acuerdos y ha lamentado el accidente en el que han muerto 27 personas en la ciudad ucraniana de Rivne.